Comenzamos. El Bureau Nacional de Estadísticas de China ha publicado este lunes los datos económicos relativos a los meses de enero y febrero. Las cifras muestran que la economía china mantiene la tendencia de recuperación tras la pandemia durante dicho periodo. Asimismo, la inversión en activos fijos aumentó en un 35% interanual en los primeros dos meses de 2021, según las mismas fuentes, mientras que las ventas minoristas crecieron casi un 34% interanual en este bimestre. Las autoridades del país aseguran que los indicadores macroeconómicos se mantienen dentro de niveles razonables.